De vuelta mis tiradores, en este video vamos a estar hablando acerca de las miras metálicas que se utilizan para los rifles. Ellos son de excelente uso ya que cuando usted tiene una mira metálica, usted no tiene que preocuparse por si alguna vez se le va a acabar las baterías en sus miras. Ustedes son muy fáciles de instalar, usted no tiene que preocuparse por si está nivelada, por si tiene que ajustar la distancia ocular, por si tiene que ajustar la definición de la retícula. Simplemente cuando usted tiene una mira metálica se acabaron los problemas. Las miras metálicas son muy preferidas por las tropas especiales, los grupos de inserción clandestina, ya sea a través del aire o por debajo del agua, porque ellas nunca van a estar afectadas por las diferencias en las presiones tanto de atmosféricas como el agua. Simplemente se van a mantener, son unos pedazos de metálicos, son irrompibles. La mayoría de los ejércitos que entrenan sus soldados, la mayoría de los cuerpos de inteligencia que usan todos los gobiernos, la mayoría de las agencias de la policía que usan todos los gobiernos, todos los oficiales, soldados, todos tienen que calificar con miras metálicas. No es nada nuevo y a mí me gusta disparar muchísimo con miras metálicas, independientemente de que se dispara con otras, pero les recomiendo que se sientan bien cómodos con miras metálicas. Y por último, muchas personas usan las miras metálicas como alternativas en emergencia que se les rompa a la otra mila que tienen puesta, pero por encima de todo, acostumbrese a su mira metálica. Por motivos demostrativos, yo voy a estar utilizando la mira metálica que son producidas por la compañía Troy Industries, que esta es una mira que es muy utilizada aquí en los Estados Unidos por las fuerzas especiales de primera línea. Estamos hablando de los Navy SEALs, los Delta Force, los Marine Raiders y muchísimas agencias que ni tan siquiera se le dicen a la población que existen. La instalación va a ser muy, muy, pero muy fácil. Usted no necesita ningún tornillo con ajustes de expresión especial. Usted simplemente va a usar un destornillador de tipo plano y entonces lo va a ajustar hasta que se tranque. No tiene que apretarlo como si estuviera apretando la goma de su carro. No tiene que romperle las estridas. El de atrás, usted lo ajusta por este tornillo hasta que lo fije lo suficiente. Entonces el de adelante también lo ajusta por un tornillo que es similar hasta que lo fija. En caso de que esté utilizando una mira telescópica para su rifle, usted tiene la posibilidad de este modelo que es producido por Troy Industries, de que lo puede guardar, lo presiona hasta que entonces lo guarde. Entonces a la hora de sacarlo no necesita apretar la palanquita en el costado, simplemente la presiona. Es bastante cómodo. Los ajustes que usted le puede hacer a esta mira telescópica serían en el de adelante. Usted va a utilizar esta herramienta que viene de fábrica, que entonces con esas cuatro puntitas le va a permitir presionarlo por arriba. Si usted quiere elevar el punto de impacto, usted va a rotar el punto de mira adelante en el sentido de las manecillas del reloj. Si usted quiere disminuir el punto de impacto, pues entonces lo va a rotar en el sentido de las manecillas del reloj hasta que adquiera el punto de mira y el punto de impacto. Coincida en el mismo por el de la parte de atrás. Usted puede ver que tiene una especie de anillo de rotar aquí, este de aquí. A ver si lo logro en forma que no tenga mucha luz. Usted presiona con una bala la parte metálica esa que se ve ahí en el centro, entonces lo rota en el sentido de la dirección que usted quiere que ajuste el punto de impacto en la parte de adelante. Igual que el de adelante, si usted necesita rotarlo, pues entonces guardarlo, pues entonces usted presiona y le es capaz de guardar. Entonces lo usa con cualquier rifle telescópica, rifle o cualquier mira que usted decida tenerlo como una alternativa. Hasta que usted tenga las dos miras ajustadas, como lo moví, ya no está ajustado, pero lo tenía ajustado para ustedes, me disculpan. Cuando usted va a hacer los ajustes, yo le recomiendo que utilice el huequito que es más chiquitico, que es un ajuste mucho más refinado. Ya lo moví, yo lo tenía ajustado, pero lo moví. Hasta que entonces le permita hacer, tenerla todo bien alineado. Hay personas que ajustan para 25, 50, 100 yardas en dependencia de su unidad, en dependencia de su propósito, en dependencia de lo que usted va a estar utilizando a diario. Yo lo tengo en el de menos precisión, porque lo tengo para defensa de mi hogar en caso de que en última instancia tenga que defender mi vida y la vida de mis seres queridos en el hogar. Pues entonces sí voy a defenderme, sí, por supuesto. Como pueden ver, también tiene los punticos tritium de material radioactivo para poder tomar disparos en la oscuridad. Esta es la de atrás, esta sería la de adelante, que también tiene tritium. Ambos se ven en la oscuridad, esos punticos, el de atrás, el ojo humano se va a enfocar en el adelante. Entonces los dos punticos, por chiquitico que se vean en la parte de atrás, cuando usted está en lo oscuro, son incandescentes. Es una cosa que llama la atención. Por último, el último consejo que yo le doy a usted es que cuando usted va, se compra una R15 o cualquier arma, primero siéntase bien cómodo y familiarízese con sus miras metálicas antes de comprar una mira de cualquier otro tipo. Cuando usted ve una tienda de armas, lo primero que ellos tratan de venderle cinco tipos de miras para una sola arma. Eso es absurdo, eso no es necesario. Yo confío más en mis miras metálicas que en cualquier otro tipo de mira porque estas son a prueba de agua, a prueba de cambio de altura, a prueba de todo. Yo soy capaz de disparar hasta las 200 yardas a un blanco de tipo humano de 40 por 20 pulgadas. Yo les recomiendo que se sienta cómodo, que como mínimo use unas 300 balas en su rifle antes de comprar otro tipo de mira. Algo similar con muchísimas más municiones hacen los ejércitos porque tienen más fondos, por supuesto. Para que en caso de que algún día les falle la otra, pues no es nada nuevo para usted utilizar este tipo de mira, que esto sí no falla. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. No se olvide de suscribirse, de compartir con personas con intereses comunes. Dele que le gustó, si le pareció interesante. Tenga todo un excelente día.